¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy AYPOLARDS Y en estos momentos me encuentro jugando lo que es Mindstrike En lo que es aquí en Mindpress Y quiero aprovechar a comentarles, chicos, aquí en este gameplay Quiero aprovechar a comentarles lo que va a pasar en el canal, ¿no? ¿Por qué abandoné el canal en dos semanas? Dos semanas sin subir videos y todo eso Eh... Primero que nada, abandoné el canal no fue porque no tenía tiempo Fue porque he estado distraído mucho en un juego llamado League of Legends, que fue conocido como LOL No, ese LOL no, sino LOL de League of Legends Y el problema es que sí, he estado muy metido, o sea, demasiado metido en el juego Pero ya no voy a pasar, ya voy a estar un poquito más activo Como antes, demonios, por atrás, perdón Un poco más activo porque... Sí, la verdad, he estado demasiado inactivo Primero que nada, quiero comentarles que estoy metido en... Un... Como... Tipo... Programa En una serie así de programas Donde se va a sortear... Primero no se va a sortear un Kit Gamer, ¿no? Después ya se cambia, se va a sortear una cuenta... Premium Con rango... Con un rango... Con cualquier servidor Premium que guste Eso ya corre por medio de Panda De lo de rango... Ya corre por medio de Panda, pero... De concur... Es de la voz Mechicraft Para no hacerme bolas... Mira, me hago bolas, por eso habiendo esto Ok, para no hacernos bolas, chicos Por parte de la voz Mechicraft Se va a... Sortear... Ya no un Kit Gamer Porque antes se iba a sortear un Kit Gamer Eh... Mierda... La fuck... Ya no se va a sortear un Kit Gamer... Si no... Que antes... Se iba a sort... Bueno, antes se iba a sortear un Kit Gamer Pero ahora ya no... Ahora va a ser una cuenta Premium Minecraft... Y... El Panda, what the fuck... Va a sortear... Aparte de eso... Va... El ganador le va a dar rango... En algún... Servidor Premium... Puede ser... Kit Gamer... Eh... Bananas Craft... Etc... ¿No? Pero... Eso es por parte de la voz Mechicraft... ¿No? ¿No? Eso es por parte... Ahora... No he subido videos como les habia dicho al principio... Que es porque he estado jugando League of Legends... Que tengo pensado subir videos en League of Legends... Si quieren que suba... Gameplay de lo que juegue en League of Legends... ¡Eh! ¡Lol! Para no hacernos bolas... Mierda... Por ah... Ah... Para no hacernos bolas... Yo creo que seria mejor... Este... Que su... Que... Es mejor que suba videos de League of Legends... No... Para no hacernos bolas mejor le voy a decir LOL... No se si en los comentarios podemos decir... Dejame... Que subieran cosas de LOL... Aquí... Uno que otro gameplay de LOL... Claro... No voy a subir gameplay completo... Si no... Las mejores partes... Las partes mas chistosas... Y editarlas... ¿No? Meter un poco de edición... Ahí... Edición... Novatienta... ¿No? Un poco de edición novata... Y ahí para que de un poco de risa... ¿No? Este... Eso seria por una parte de lo de LOL... Eso ya se me lo dejan en la descripción... Si les gustaria... En la descripción... En los comentarios... Me dejan si les gustaria que yo... Subiera algo de LOL... Y... Por lo cual... Lo de la voz MagicCraft... Pues eso... ¿No? Ahora ya no... Va a ser una cuenta Minecraft... Muy bien... En el caso... Y... Nada... O sea... Va a ser rango... Va a ser este... Rango... En cualquiera de los servidores... Claro que no exceda... De 100 dólares... Porque hay rangos en CubeCraft... De 100 dólares... Que no sea tan exagerado... Se puede decir que sea... De más sencilla... ¿No? Digo... Por ejemplo... De CubeCraft... Que más sencillo es de 15 dólares... O... De Minecraft... Creo que también hay más sencillo... De 15 dólares... Rangos así sencillos... No vamos por rangos extra... Carísimos... No, no, no... ¿Me entienden? Pero eso ya corre... Por cuenta de pano... Eh... De mano... Eh... Otra cosa sería... Ya voy a empezar a subir... Más videos... Voy a regresar... Esa semana que viene... Bueno... Este sería el primer video... Este video lo estarían viendo el lunes... Yo lo estoy grabando el sábado... Pero... Eh... Voy a empezar a subir videos... Todos los días... Ya... Antes me preocupaba mucho... Por cuestión de visitas... Porque digo... Si subo videos todos los días... Que uno hace un video... Llega a las cuantas visitas... Y el otro... Llega a las 15 visitas... Ya no... Ya... Simplemente voy a subir... Voy a tratar de subir videos... Todos los días... Grabar algún video de todos los días... De algo voy a grabar... No... Pero el caso es que suba videos... Todos los días... Eh... ¿Qué más? Ah... He cambiado el diseño del canal... Eh... Y en un nuevo banner... Ah... Mierda... Que lagazos... No hay más... Eh... Y ya... Creo que se ha ido todo... Y... Sobre lo de Troll World... Pues la serie está en pausa... Todavía... Y KMS también... No he subido videos de KMS... Porque... Se ha pasado tanto... Que ya la verdad... No hay nada más que subir... Un poco lo que hay que subir... Y ha habido unos... Unos bugs... En los mods... Ah... Me cago en el lag... Pero es algo que... Se va a arreglar... Que estamos tratando de arreglar... Mierda... ¿Por qué me están dando tan laggeado? ¿Por qué? Mira que me veo muy aquí... Muy... Muy maldote... Mierda lo Minecraft... Y yo creo que será todo chicos... Podemos seguir con el gameplay... Hasta que ganemos... A ver qué pasa... A ver si no se me olvida nada... Y ahora sí vamos a jugar bien... Es que me están dando unos... Fotokines de lagazos... Aquí es mi hermano KingDanny... Se pone a ver sus videos... Momones de... De... De no sé qué... Está viendo sus videos... Y... No se... ¡Para! Esta madre se laggeó... What the fuck... ¡Flashty! ¡No! Se laggeó... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Pero si se laggeó! ¡Flashty! ¡Madre! ¡Qué... Los terroristas ganan Que hace jugar mucho LOL Pero nada, nos vemos en otro video Y adios Y recuerden dejar en los comentarios abajo Sobre lo que les dije si quieren que suba videos de LOL Voy a empezar a subir videos mas variados Vale, nos vemos en la proxima Adios